Música Llevamos desarrollando campañas de modonación hace unos 5 años lo enmarcamos dentro de un proyecto de aprendizaje y servicio y utilizamos esta metodología porque nos parece una metodología que aúna aprendizaje por un lado lo que sería la parte de conocimiento pero al mismo tiempo aporta lo que sería la parte de enriquecer en valores al alumno que un alumno sea consciente del valor que tiene su trabajo directamente en la sociedad en una acción puntual o en una acción concreta que ellos mismos sean los que diseñen y elaboren trabajos que están focalizados hacia una situación social que hemos escogido y en la que queremos apostar y luego porque ponen valor al trabajo en equipo también o sea, en definitiva se puede resumir en que empodera al alumno lo hace el centro del aprendizaje hace que sea él un poco el que lidere y abandere todo este trabajo y todo este proyecto y nos parece que sobre todo es enriquecedor a nivel personal más que a nivel de conocimiento, que también lo es porque también aprenden conocimiento a nivel de todas esas herramientas que ellos van adquiriendo que al fin y al cabo les están sirviendo en su crecimiento, en su día a día, en trabajo en otras asignaturas y siempre pensamos en que lo preparamos para la vida pero yo creo que lo que estamos haciendo es preparándolos para el día a día me ha encantado este proyecto de aprendizaje servicio porque hemos trabajado a la vez que hemos aprendido hemos entendido que hay gente que necesita hemos visto a los niños reír y disfrutar mientras trabajábamos y yo creo que lo mejor de todo es que al fin y al cabo hemos disfrutado y hemos aprendido y estoy muy orgullosa de que nosotros y nuestros compañeros y todos hemos entendido que hay una manera de disfrutar de las cosas y de hacer algo bueno por los demás Este es el quinto año que hacemos la campaña de donación de sangre en el Colegio Santa Catalina de Siena y he de reconocer que cada año nos sorprenden nos sorprenden porque la imaginación de los alumnos llega más allá de lo que nosotros a veces creamos y pensamos y dentro de este proceso de aprendizaje de servicio el Instituto Canario de Modonación le acompaña tanto al alumnado como al profesorado en todo lo que es el desarrollo pero es verdad que nosotros también nos quedamos con la parte del servicio servicio en el que los familiares acuden a donar sangre en el centro educativo con un motivo, con concienciados ya porque los alumnos han ido a sus casas enseñándoles lo que han hecho en clase, lo que han enseñado a los más pequeños y ese día de la donación pues los familiares o los propios profesores los alumnos en práctica se acercan a nuestra unidad a dar lo mejor que tienen lo mejor de sí mismo, que es su propia sangre su propia sangre para ayudar a mejorar la vida de unas personas que están enfermas en los hospitales e incluso salvárselas no encima de la puta